Para el Día de los Bosques Nativos se organizó una plantación en el predio del Jardín Botánico. Y ahí estuvimos charlando con Axel Ler, con Rubén Pavlos de la Asociación Civil Sembrar y también con un grupo de niños muy inquietos que nos cuentan qué actividad realizaron allí. ¡Gracias! Bueno, y estamos con el licenciado Axel Ler, que él nos va a contar un poco del ente Jardín Botánico, que está trabajando muy bien, ¿no? Buen día, Lerisa. Sí, hoy estamos en una jornada de educación ambiental y de plantaciones. Nos encontramos con el colegio Dante Alighieri. Y sí, estamos trabajando mancomunadamente con las instituciones, la municipalidad, el INTA, la Universidad del Comahue y la Asociación Civil Sembrar, para que esto dé sus frutos, ¿no? Bueno, los chicos se notan que están desesperados por salir. Chicos, a ver, a ver, bueno. ¿Cómo andan? Bien. Bien, bien. ¿Qué estuvieron haciendo? Plantando. Plantando árboles. ¿Qué árboles? Raulido. Raulipechín. ¿De qué escuelas son ustedes? De la Beraí. ¿De qué grado? De sexto. ¿Y ya habían hecho algo así? Sí, sí. ¡Woo! Bueno, ¿qué opinan ustedes del bosque, de la naturaleza? ¿Cómo hay que cuidar? ¡No tiran más árboles! ¿Una recomendación que le quieran dar a la gente? No tirar más basura al bosque. No contaminar. Dejar de cortar los árboles. Ajá, bueno, ¿qué estuvieron haciendo hoy acá? Aparte de plantar arbolitos, ¿le dieron nombre a los árboles? Sí. Por ejemplo, un nombre... Tom. Cheese. Ahí la quedás. Ahí la... Johnny. Johnny. Luchy. Lucía. Ah, quichy. Cheese. Escarby. Ajá. ¿Y qué es escarby? Es que encontramos un escarabajo y lo pusimos en honor al que purifica su tierra. Muy bien. Bárbaro. Bueno, se nota que los chicos tienen ganas de hacer cosas. Es importante. Eso es muy importante, contar con la colaboración de los chicos porque además son buenos agentes multiplicadores en su casa. Les cuentan a sus papás y a sus abuelos y a sus familiares qué están haciendo y eso es muy bueno. La idea es entregarles una mención a cada uno de la plantación de cada árbol y que en septiembre, como ellos te comentaban, en primavera, vengan a ver cómo creció ese árbol. Bueno, los arbolitos, ¿quién los cede, digamos? La Asociación Civil Sembrar, que es miembro del Ente Mixo Jardín Botánico, es la que nos provee de los plantines para que podamos sembrar. ¿Todos autóctonos? Todos autóctonos. ¿Cómo viene trabajando el Ente con este espacio en sí? Bien, bien, bien. Venimos en un trabajo de a poquito, de hormiga, pero está dando sus frutos. Además, está esto junto con el trabajo del Majín, del predio del Majín, que está destinado a Plaza Pública y Arboretum. Bueno, seguramente que vamos a seguir haciendo notas con ustedes para ver cómo va avanzando el Ente, ¿no? Excelente, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos con Rubén Pavlos, que siempre trabaja con el parque. Contanos un poco de la Asociación Civil Sembrar. Bueno, la Asociación venimos, empezamos a trabajar hace 16, 17 años más o menos. Empecé con el proyecto de restauración del bosque nativo nino patagónico. Yo siempre cuento que en aquel momento, como muchos vecinos de acá de la ciudad, estaba colaborando como bombero forestal voluntario con los incendios que teníamos, que te acuerdas, que rodeaban la ciudad. Y también siempre preocupado por el tema del bosque, de las plantas nativas, investigando, estudiando, pero no había formas de estudiar, sino con la naturaleza, con algún que otro libro, ¿no? Algún técnico, pero no había carreras, no había quien sepa mucho de esto. Y, bueno, cuando el tema de esto de los incendios, lo que yo me fui dando cuenta, fui viendo que había muchas instituciones y organismos que se encargaban de apagar los incendios, pero nadie hacía nada sobre lo incendiado. Bueno, entonces ahí nace, como te cuento, el proyecto de restauración del bosque. Y paralelamente a eso, me parece que también un punto sustancial era el de la educación, la educación ambiental. Que suceden muchas cosas que muchos vecinos o turistas hacen daño sin saber, ¿no? No por malos, sino por ignorancia. Y no estábamos conservando estos patrimonios, estos bienes sociales, que es de todos los ambientes que tenemos acá, sin saber mucho el beneficio y los servicios ambientales que nos brindan a nosotros para nuestras vidas. Bueno, entonces a partir de ahí empecé a dictar esto de los talleres de educación ambiental, con los años esto de vino en crear la Asociación Civil Sembrar, en capacitaciones, talleres, producción de plantas, investigación, y trabajar en conjunto, como decías recién, con parques nacionales, con INTA, con la universidad, donando plantas. Bueno, la idea general es esto, ¿no? De investigar en la reproducción de las plantas, que eso ya lo avanzamos y proutilizamos mucho tiempo, y en hacer con estas instituciones actividades conjuntas, ¿no? En el caso del trabajo con parques, ¿cuántas hectáreas se han reforestado que se hayan incendiado? Mirá, no tengo el número de hectáreas, la verdad no lo sacamos. Hemos ido en parques, básicamente empezamos a trabajar con Juan Salguero, hace ya más de 10 años, en un incendio en el Puelo, sobre el Puelo. Y después acá en el Guapi, mucho en el Guapi, básicamente en el Chaluaco. Hicimos campañas ahí de reforestación, justamente con esta fecha, el Día del Bosque Nativo, con gente en la universidad también, que a ellos les sirve después la plantación a campo para hacer evaluaciones y trabajos, ¿no? Restauramos la parte del bosque de lengas, con distintas técnicas, con clausuras, con abonos, que ellos después siguieron investigando. Bueno, y en el caso de hoy, estamos acá en este terreno que se está trabajando con los chicos y haciendo plantines. Sí, este es el Jardín Botánico Bariloche, que lo administra el ente del jardín, como decías recién vos, que participa en Parques Nacionales, la Municipalidad, INTA, la Universidad Nacional de Camagüe y Sembrar. Y también, como en conmemoración del Día del Bosque Nativo, vamos a hacer una serie de plantaciones, este año, urbanas. Y entonces están participando los chicos de la Dante, y hoy pusimos 20 ejemplares de Raulí y Roblepecín, en una zona que ya empezamos a limpiar. Y bueno, como decíamos a los chicos, que esto en el futuro sea una gran plaza, un jardín botánico, con estas características, público, y que sean, que mejor, ¿no?, que los chicos o los futuros ciudadanos de Bariloche, que empiecen a poner las primeras plantas en el jardín botánico. Sí, eso lo veíamos con los chicos, la emoción que tienen por trabajar, y además recuerdan haber hecho esto en otras épocas también. Sí, bueno, estos chicos sí son los que participan todos los años en las campañas de reforestación del Cerro Catedral, que ya hace 11 años la venimos haciendo. Me hago cargo de mis residuos. Una nueva campaña del Parque Nacional Nahuel Huapi. Cuando estés caminando por el bosque, acampando, o de paseo por el parque, no dejes tus residuos. Recordá que en muchas zonas no hay recolección y necesitamos contar con vos. No quemes ni entierres la basura que generás. Lleva bolsas para tus desechos y depositalos únicamente en tachos habilitados. Hacete cargo de tus residuos. Es una práctica saludable que nos beneficia a todos. Florcita de Amancay, que llegas y nos traes Anaranjados rayos que del sol fuiste a buscar Florcita de Amancay, te gusta coquetear A orillas del arroyo por los bosques del lugar Hermosa flor, suave esplendor Y llegamos al final de este programa. Recuerden que si ustedes se quieren comunicar, lo pueden hacer a este mail ecosdelparquetv.com También pueden entrar a la página del Parque Nacional Nahuel Huapi que es www.anahuelhuapi.gov.ar También todos los miércoles entre las 18 y 19 horas por Radio Nacional Bariloche AM590 El parque tiene su propio programa de radio y ahí ustedes pueden escuchar e intercambiar toda la información que se trabaja y las actividades que se hacen aquí en el Parque Nacional Los caminos de comunicación son muchos porque queremos construir este parque entre todos entre los vecinos, los turistas, los pobladores y por supuesto la gente que trabaja dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi Ahora sí, nos vamos a despedir y nos vamos a encontrar el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal con más Echos del Parque TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!